Gracias. Si existiera una vacuna con los beneficios de la lactancia materna, los padres pagarían lo que fuera por comprarla. Carlos González, con la venia de la mesa directiva, me permito saludar a mis compañeras y compañeros congresistas, así como a los diputadas y diputados de la décimo séptima legislatura, así como al público presente y a quienes nos miran a través de las redes sociales, así como a los asistentes que nos honran con su presencia. Mi nombre es Maquela Rangel Pedraza, ciudadana mexicana quintanarroense y orgullosamente representante del Distrito 14. El día de hoy hago uso de esta honorable tribuna para exponer una realidad la cual no puede pasar desapercibida ante los ojos de nadie, y mucho menos de quien tiene el mandato de crear leyes justas, igualitarias y solidarias. Por lo que ruego su máxima atención para que a través de mi voz sea escuchada la voz de aquellas mujeres lactantes que día a día trabajan o visitan este hermoso y productivo Estado. Por lo anterior, me permito poner a consideración de este órgano parlamentario la presente iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, la cual se sustenta bajo lo siguiente, en México el turismo es una de las áreas económicas más importantes y con mayor potencial debido a que somos una nación pluricultural, megadiversa y por supuesto con una gran calidez humana reconocida a nivel global. En ese contexto, el turismo de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual, por motivos profesionales, personales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros, que bien pueden ser turistas, excursionistas, residentes o no residentes. El turismo abarca en sus actividades algunas que suponen un gasto turístico. De esta manera, el turismo constituye una actividad en la que no sólo hay un movimiento de personas a lugares distintos a su origen, sino también la prestación de servicios para hacer más agradable la estancia, contribuyendo al desarrollo y crecimiento de la economía del país, al que visitan. Asimismo, trae consigo la generación de empleos y al mismo tiempo una variedad de demandas en cuanto a las actividades para satisfacer sus necesidades. Es por ello que hay una constante innovación de destinos turísticos, con la finalidad de mantener la preferencia entre los consumidores y así atraer a nuevos. En ese orden de ideas, aterrizando al caso específico de Quintana Roo, sabemos que nuestro estado es el sector turístico, siendo el cerebro y corazón económico, ya que según datos de la Secretaría de Turismo, de enero a abril del año 2022, Quintana Roo registró 5.9 millones de turistas, mientras que en el 2023 rebasó los 7 millones en Tazolo el primer cuatrimestre. Esto representa que aporte cerca del 86% del Producto Bruto Estatal, según datos publicados por el INEGI en 2022. Las cifras, sin duda, soportan una industria que genera empleos, tanto directos como indirectos, en la población local y migrante. Sin embargo, los empleos que se generan en este sector turístico suelen ser sumamente intensivos en mano de obra. Es decir, todo el día, todos los días y a todas horas hay personal brindando algún tipo de servicio para quien lo requiera. Esto implica el abandono de la lactancia materna exclusiva, de las madres trabajadoras que laboran en empresas que se dedican a la prestación de servicios turísticos en nuestro estado, como por ejemplo los hoteles. La lactancia materna es una práctica que debe regir la alimentación y nutrición del infante, considerando su valor nutritivo e inmunológico, científicamente comprobado. Lo que ha sido recomendado ampliamente por la Organización Mundial de la Salud, que ha promovido que durante los primeros seis meses de vida, de manera exclusiva los infantes, obtengan la nutrición a través de la lactancia materna. En ese sentido, a pesar de la importancia de haber sido reconocida el amamantar, esta práctica aún no está bien implementada. En muchos casos se debe al complicado panorama que enfrentan las madres mexicanas, quienes tienen que elegir entre regresar a trabajar o seguir con su lactancia. Por su contexto social, la mayoría ni siquiera puede darse el lujo de considerar la lactancia exclusiva como una opción. Y es que la realidad, que los 45 días que se ofrecen de incapacidad a las madres lactantes, lactantes, no siempre son los suficientes para establecer una lactancia existosa. Y eso si se le suman los horarios de hotelería, que en el Caribe mexicano llegan a superar las 12 horas de trabajo. El contacto con el bebé se complica aún más. En promedio, se debe de alimentar y extraer leche cada tres horas, lo que dificulta cumplir estas tomas durante una jornada laboral de ocho horas. Esto se complica más en casos de acumulación de leche o largos tiempos de traslado entre el trabajo y casa. Ahora bien, en Quintana Roo, gran parte de las mujeres en periodo de lactancia no desempeñan una lactancia plena por varios factores. Si incluimos la conjugación de laboral y turístico, al no tener una zona de extracción y amamantación, lo anterior genera que la madre termine cediendo a introducir la fórmula en la alimentación del infante. Pues sabemos que la sociedad en que vivimos está llena de mitos, estereotipos y denigraciones que se generan al ver a una mujer amamantar en una zona pública y peor aún, en una turística. En tales condiciones, Quintana Roo, son contadas las empresas y menos aún las dedicadas al sector turístico, como los hoteles que cuentan con estos espacios, lo que obliga a las madres lactantes a pedir prestadas a alguna oficina o tener que acudir al baño y ahí extraer el alimento de sus bebés. Sin embargo, es algo que deberían tener todas, pero desafortunadamente no se llega ni al 5%. Lo anterior no existe en norma jurídica que especifique que obliga a estos centros de hospedaje a disponer de dichos espacios dignos, no sólo en beneficio de las mujeres trabajadoras que se encuentran en el periodo de lactancia, sino también en beneficio a las mujeres huéspedes, ya sean turistas o visitantes nacionales o extranjeras. Por tal motivo, es que considero de trascendental importancia, siendo un asunto de mayor interés social, económico y laboral, la acción legislativa que se propone, que consiste en reformar el artículo 4 de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, adicionando la fracción sexta bis, así como en el artículo 55 de la misma legislación estatal, adicionando la fracción novena bis, en la que se establezca la obligación de los hoteles con más de 50 habitaciones, a disponer y poner en funcionamiento una sala de lactancia. Dichos lactarios serán para el uso de las trabajadoras del hotel, así como para las mujeres huéspedes que así lo requieran. Mi propuesta de reforma quedaría de la siguiente manera. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción sexta bis y se adiciona un párrafo segundo a la fracción novena del artículo 55 de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo, para quedar como siguiente. Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por fracción sexta bis, lactario o sala de lactancia al espacio digno, privado e higiénico, con el ambiente y las condiciones idóneas, en el cual las madres puedan amamantar, extraer su leche y conservarla. Artículo 55. Los prestadores de los servicios turísticos tendrán los siguientes deberes. Fracción novena bis. Los hoteles que cuenten con más de 50 habitaciones deberán instalar una sala de lactancia que deberá contener mínimo refrigerador, mesa, sillón, dispensador de agua potable, lavado con dispensador de jabón, microondas y esterilizador. Dichos lactarios serán para el uso de las trabajadoras del hotel y así los huéspedes que lo requieran. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, los hoteles a los que presenten la reforma que los obliga a la instalación de un lactario contarán con un plazo de 180 días para adecuar sus instalaciones, contados a partir del día siguiente a su publicación del presente decreto. Tercero, la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo en conjunto con la Secretaría de Salud Estatal elaboraron un padrón de hoteles que por sus características deberán tener lactarios o salas de lactancia. Para el efecto de que una vez que hayan transcurrido los plazos señalados en el párrafo anterior, realicen la verificación del cumplimiento de las presentes reformas. De esta forma, se conseguirá una mayor derrama económica para nuestro Estado, manteniéndose como un referente turístico a nivel mundial e internacional, del cual se hablarían buenas cosas, siendo un destino turístico que vela por interés superior en la niñez y de las mujeres que se encuentran en el periodo de lactancia. Es cuanto. Gracias.